Chicos, si buscáis una página rápida y fiable para comprar bolsas monedas de FIFA 22, os recomiendo FIFA Coin. Yo he comprado varias veces y sin ningún problema. El método es muy sencillo, tenéis el tutorial de compra en la descripción y con el código PICA tenéis un descuento. Y si lo que queréis son tarjetas para comprar juegos digitales o FIFA Points más baratos, también tenéis a Neva, el link en la descripción, el tutorial de compra y el código PICA y MOVIC para un descuento. Nada más chicos, espero que os mole el vídeo. Venga chicos, recompensas de Food Champions. Si me sale alguno decente, pues lo subiré a YouTube, ¿no? Porque llevo como un mes sin subir recompensas, de lo malas que son. A ver, ¿quiénes están? Courtois, tengo Álava, así que Courtois rojo me vendría bien porque Ter Stegen no para una. Atal, pues bueno, estaría bien, aunque tampoco me importa porque... Sterling por la media y Varela que sí que es bastante bueno. El resto pues ninguno me llama la atención, sinceramente. Bueno, vamos a ver si sale Courtois. El de la derecha, venga, confío en ti. A ver. Bueno, me ha salido Atal. Bueno, es un Jorge, siempre me ha gustado y para el doble lateral viene bien. Vale. Lo que pasa es que tengo a Taverniar ya allí. Está mal, ¿eh? 5 de pierna mala. Es como el de contratos este que sacaron. Es igual prácticamente. Así que... Menuda putada, ¿no? Para los que se lo ficharon. O es que 95-97 tiene, ¿eh? Bien de robo. Este jugador siempre está muy chetado. Siempre me ha gustado. La verdad que es bueno. Vale. Lo pillamos Atal. Venga. Que me salga Courtois, hombre. Es que no se lo he visto a nadie a Courtois, ¿eh? No le sale a nadie, tío. Jugado de la NEI. Pues sí, da igual. Si lo voy a meter a la mejora, tío. ¿Qué más da? Venga, de Yemi. Courtois. Vente. Es una mierda, tío. Si es que encima me dan al del Benfica, ¿sabes? Es una mierda esto, tío. Johnson & Johnson. Raun. Gallagher. Y el Darwin. Pues nada. Le damos a Darwin, yo qué sé. Madre mía. Madre mía los rojos, tú. Recuerdo que en la primera mejora me salió Gabriel Jesús. Media 86. Que no lo uso. Pero bueno. Pues venga, vamos a entregar esto. Te va a tocar a Spas Rojo. Me he cagado con tu nombre, ¿eh? En esta cross. Saqué ayer a cross, tío. Encima un tío que entregó a Toni Kroos. Y va y le sale. Venga, entregamos. Mejora Premium Foot Champions completada. Hemos venido a sufrir. Venga, dame algo, tía. No quiero ver. Carrasco, tío. Ya tuve Carrasco. Ya lo tuve. No lo quiero. De momento, un 86. Otro 86. Como sea otro 86, no hago más mejoras de estas, ¿eh? Que se rían de otro, tío. Me ha salido Carrasco y Jesús Navas. Depay. Venga ya, hombre. 3,86, tío. Esto es una mierda de videojuego. Cojones. Es lo más injusto que existe este videojuego, tío. Carrasco, Jesús Navas y Depay. Me importan. Me importan muchísimo los tres. Buena. 20.000 monedas vale Depay. Madre mía. Qué videojuego, tío. Carrasco, 20.000 monedas también. Y Jesús Navas. ¿Cuánto vale Jesús Navas? Jesús Navas. 20.000 monedas también. Muchas gracias, Ea Sports. Sois lo mejor. Pues nada, tío. En fin. No tiene ni la carta dinámica de Pay. Me importa. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Ea. No tiene ni la carta.